¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos, saludos y abrazos en estéreo. Yo soy Cristian Chico Pérez y aquí estamos en Comunidad haciendo otro capítulo de Maxi Vinil, el canal del vinilo en tu idioma. Solo grandes canciones y como cada día jueves hacemos otra de mis canciones. Hay canciones que para mí son importantes, canciones que han marcado mi vida ligado al mundo de la música que yo comparto con ustedes los días jueves. A veces canciones que todo el mundo conoce y otras veces canciones que no son muy famosas pero que yo les regalo con la idea de que la puedan sumar a su discoteca personal. Y hoy vamos a escuchar seguramente una de mis canciones favoritas en la vida. Sin duda la pondría en el top 5 de las canciones que más me gustan y uno de los grupos que más me gusta. Y es Round and Round de New Order. Sí, claro. Por algo hicimos este diseño en una de las poleras de Maxi Vinil inspirado en esta portada, ¿no? En la portada de Technique de New Order. Recuerden que hay varios modelos que mandamos a cualquier parte. Métanse ahí a www.maxivinil.com y pueden revisar ahí el stock de poleras, stitchers, remeras o sudaderas o como quiera que le llames en tu país. Pero esta es la que está inspirada en New Order, por supuesto, de Maxi Vinil. En 1988, muchachos, se lanzó en enero del 89, la verdad. Enero del 89 se lanza Technique, que es este álbum de New Order y uno de sus discos más famosos, una de sus piedras angulares en su carrera. Para muchos el mejor disco de New Order. Y el disco más electrónico también, hasta ahí, venían de hacer una cosa que era entre el punk, rock, british, electrónica. Era una mezcla de varias cosas, pero este sin duda es su disco más electrónico. Un disco que grabaron en Ibiza, España. O por lo menos esa es la intención, porque cuando se fueron de Ibiza tenían solo el 20% del disco grabado, se dedicaron a carretear más que a grabar el disco. Pero que tiene toda esta inspiración del acid, del dance de 1988. Y que fue reflejada tan, tan, tan bien en este disco que se llama Technique de New Order. Fue en 1989 cuando recuerdo haber oído en la radio Run and Round, que fue el segundo single de este álbum. Fueron tres singles de este álbum. Fine Time, que fue el primero. Luego vino Run and Round. Y luego vino Run. Run 2, que se le llamó al single. Esos fueron los tres singles de este álbum. Así que, claro, yo ya ese verano había escuchado Fine Time, que encontré aquí increíble. Tan, 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 tan. Y luego vino Run and Round. Recuerdo haber visto el videoclip, este videoclip en blanco y negro, con solo chicas que sonreían a la cámara, que es bello. Y algo me atrapó de Run and Round. No sé si ese comienzo tan power. Charan, 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 que era, es tan potente, ¿no? Hecho con este sonido de teclado que se llama orchestral hit. Y que es tan característico de esta canción, de The New Order. Le da todo el sello a esa canción. Así que cuando la escuché, la verdad es que quedé así, pero guay, qué tema más bueno. Qué tema más bueno. Porque además el videoclip era bonito. En el videoclip aparecía otra versión distinta a la que tocaban en la radio. Que me gusta mucho más. A mí me gusta mucho más la versión single que la versión del álbum. Pero una cosa, de gustos. Así que, nada, rayé, rayé, rayé con Run and Round de New Order en 1989. Tanto así que lo primero que hice fue ir a la, a una de las disquerías que había en Valdivia, que era el lugar donde yo vivía, Popsy, con mi amigo Samuel Guerrero. Y creo que iba cada tres días a preguntarle, Samuel, ¿te habrá llegado el disco de New Order? Samuel, ¿te habrá llegado el cassette en esa época? No, 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 no. Y no básicamente porque New Order no tenía compañía disquera distribuidora en Chile. Y no había nadie que distribuyera a New Order. La única opción de conseguirse era teniendo un amigo en alguna radio y que te pudiera sacar una copia del vinilo. Pero no había sello que distribuyera a New Order en Chile. Y así me pasé un año esperando que por fin se editara en cassette technique de New Order en Chile. Que es este. Y que tengo todavía de la época. Y que si uno mira adentro de los créditos, se lanzó en 1990 en Chile por ProDisc. Aquí está, se los voy a mostrar de cerca. Esta es mi cassette. O sea, no se pueden imaginar lo que fue el yo entrar a la disquería. Samuel ya sabía lo que iba. Cada vez que entraba, antes de que yo le preguntaran, decía, no, no ha llegado. Hasta que un día fui y estaba, me dice, llegó. Aquí está. Y me lo compré y me lo llevé a mi casa. Y lo debo haber escuchado mil quinientas cuarenta y cuatro veces. Ahí está. Esta es la edición chilena de technique de esa época. Fíjense. De ProDisc. El cassette era negro, transparente. Por supuesto ya comprenderán que no queda ni una letra escrita. Y aquí estaba el librillo. Más que el librillo, era la info que venía todo en español. De hecho, tiene mi nombre de la época. Ese Cristian, no sé si lo ven ahí. Cristian Pérez. Le puse mi nombre en 1990 cuando me lo compré. Y eso fue como ganarse la lotería. Era como, wow, por fin. Por fin podía tener en mis manos este disco que estaba lleno de buenas canciones. En la radio había sonado Fine Time. Había sonado Run Around. Había sonado Run también, que era este otro single. Pero también en Valdivia los programadores de la radio habían abierto el disco. Que es como se decía en la época, ¿no? Que era como buscar otras canciones y empezar a tocar más canciones. Y tocaron Mr. Disco y Vanishing Point. Así que para mí no hubieran tres singles, sino que eran cinco. Yo conocía cinco singles de este disco. Y era básicamente porque allá en la radio San Sebastián habían decidido tocar otras canciones del álbum. Así que cuando yo fui me compré este cassette. O sea, ya conocía la mitad del disco. Increíble. Así que por fin tenía a New Order con Technique. Y se transformó en uno de los discos de mi vida. Hasta el día de hoy. Tanto así que tengo, bueno, la edición en compacto que me conseguí harto después. Pero esta es la edición original inglesa de la época. Tengo también aquí la edición de Japón. Tengo la edición que apareció hace algunos años que es doble. La edición de Collectors Edition. Ahí está. No sé si la conocen también. Que viene con los lados B. Algunas 12 pulgadas. En fin. Y fíjense que meses más tarde, ya en 1991, el cassette se lanzó en 1990 en Chile. El álbum se lanzó en 1989 en Inglaterra. En 1990 el cassette en Chile. Y en 1991 lanzaron el compacto en Chile bajo sello chileno. ¿Y qué sello era? Música Visión. ¿Se acuerdan? Este sello que era el que editaba la música de las teleseries y que venía en caja delgada de single. Fíjense, esta es la edición chilena rarísima de Technique que también me compré en la época. Cuando, claro, ya tenía el cassette, pasó el tiempo y un día me dicen, oye, está el compacto. Y era la edición chilena. Aquí está. Fíjense, dice New Order Technique. Es de Música Visión. Ahí está. Y ahí está. Le muestro el librillo interior. De New Order Technique edición chilena en compacto. 1991. Así que sí. Para los que preguntaban si se editó en Chile, sí, se editó en Chile en compacto. Nada. ¿Qué les puedo decir? O sea, si ya me gustaba, antes de eso me gustaba New Order. Sí, Pizarre Love Triangle me había encantado. Blue Monday, por supuesto. Pero ya después de Technique yo me volví fan. 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 De New Order. Y de Round and Round se tocaban varias versiones. Estaba la versión 7 pulgadas, que se regrabó después con Stephen Hage como productor. Que es distinta a la versión del álbum. Como les decía, a mí es la que más me gusta y es la que viene en este single de la época. Y es además la que se usó en el videoclip. Y que le da más protagonismo al bajo de Peter Hook. La otra es más electrónica, con un bache entre medio, con esta línea de bajo que es electro. Así. La versión single no tiene tan presente esa línea de bajo, pero sí le da mucho protagonismo al bajo de Peter Hook. Que se luce toda la canción y al final hace un solo de bajo increíble. Por eso a mí me encantaba mucho más la versión single. La caja que se usó para la versión single era increíble. Cato. Era mucho menos electro, pero tenía un power, una potencia la versión single. Que encuentro que le falta un poco a la versión del álbum. Está también la versión 12 pulgadas. Está la versión Club Remix. Que vienen todas en este maxi single. Este es el maxi single de la época. Este es el otro maxi, el remix. Que también existe. Que trae la Detroit Mix. Que es otra versión distinta también. Así que hay varias versiones de Round & Round de New Order. Pero la que les voy a dejar hoy día es esta. La versión single. Que fue la que se hizo en 1989. Se regrabó y se rehizo junto a Stephen Hague como productor. La original la habían producido los propios New Order. Pero para la versión single, que fue la versión del video, se hizo esta otra versión. Que como les decía es la que más me gusta a mí. Hay un capítulo antiguo en este canal. Yo creo que del principio del canal. Donde está el 12 pulgadas de Round & Round. Uno de los 12 pulgadas. Hay varios. Así que con el paso de los años me he tratado de hacer de material. De cosas raras. Por ejemplo aquí tengo el single radio. Promo. De la época. Que también es bien raro. Ahí está. No sé si se ve. Ahí por ahí. Porque trae la versión 7 pulgadas. Esta trae la versión 7 pulgadas del álbum. Que solo viene aquí en este promo. Una beat del álbum. Un notable. Que no viene en ninguna parte que no es en este promo norteamericano. Y vienen las dos versiones remix 12 de la época. Bueno. Han pasado los años. Sigo siendo fan de New Order. Una de las muestras es que cuando hicimos los diseños de las pulgadas de Maxi Vinil. Me parecía que debía haber una con este diseño. Que mezclaba a una de mis bandas favoritas con Maxi Vinil. Así que pueden ir a conseguir la suya en www.maxivinil.com He visto a New Order varias veces en vivo. La primera vez que los vi la verdad que fue una decepción un poco. Porque no es una banda muy energética en vivo. Pero han ido mejorando sus presentaciones. Hoy día cada vez tienen más producción. Hoy día están mejor al maguito. Bernard Sumner también. No sé. Está más juguetón. Las últimas veces que los he visto en vivo. Y vinieron al Caupolicán hace un par de años. Y por esas cosas de la vida. Yo no tenía planeado. Pero me encontré con un amigo. Que bueno. Dueño del teatro. Y me dice. ¿Sí te gusta New Order? Sí. Oye vamos a conocer a Bernard Sumner. ¿Qué? ¿Qué? Vamos. Yo estaba ahí así como terminando de ver el concierto. Llamé a mi casa. Bueno. Sin quererlo. Sin saberlo. Resultó en que terminé en backstage. Ahí está. Con el propio y el mismísimo Bernard Sumner. También tengo fotos con los otros dos integrantes. Que Jillian Gilbert y Stephen Morris. Así que nada. Esa noche. Sin buscarlo. Conocí a la gente de New Order. Hablé un rato muy amable. Muy simpático y muy amable. Bernard Sumner. Hablamos un rato largo. Hablamos de las cosas como que uno habla cuando lo trajeron a Chile. Y ellos te cuentan. Que habían ido a una viña. Que les encantaba el vino chileno. Que les encantaba venir acá. En fin. Muy 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 simpático. Muy amable. Y accedió a sacarse una foto conmigo. Así que eso muchachos. No tengo mucho más que decir. Les voy a dejar la versión single. Que no es la misma que viene en el The Pest del 94. Que es este disco que está aquí. Que viene una versión rehecha de esta misma. Pero no es la misma. Así que la versión single viene aquí. En este vinilo de 7 pulgadas. Que se lanzó en la época. Producida por Stephen Hague. Así que nada más que decir muchachos. Me extiendo hoy día. Porque tengo una historia con esta canción. Desde que busqué y esperé incesablemente este cassette. Hasta que lo tuve. Y me hice fan de New Order. Tengo toda la discografía. Tengo muchas cosas. Muchas cosas. Me dedico a juntar. A buscar. Cada cosa rara y extraña que puedo. Así que por eso me extiendo hoy día. En una de mis canciones. Así que suban el volumen. Esto se llama Round and Round. Es New Order. Sonando en vinilo. Aquí en Maxi Vinil. Sonando en vinilo. I just can't help thinking what you've done to me. You put a wall of love and sword right down in front of me. And you think you know what's going on. You keep telling me that I am wrong. I don't care about what you do. Cause if you mess with me, I'll get rid of you. The picture you see is no portrait of me. It's surreal to be shown to someone I don't know. And it's driving me in front of me. It makes me act like a child. It makes me act like a child. It makes me act like a child. I don't care about what you do. Do you really know, cause it doesn't show The picture you see is no portrait of me It's surreal to be shown to someone I don't know And it's driving me wild, it makes me act like a child Now you can't tell me what's going on And that I am weak while you are strong What is it you need that makes your heart bleed? Do you really know, cause it doesn't show The picture you see is no portrait of me It's surreal to be shown to someone I don't know And it's driving me wild, it makes me act like a child 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 And it's the King Two Shaq And it's to be found